Más bien dicho que nunca, por Plata Baila el Momo. Como saben, creo que está bastante en auge el temita de nos vamos de Twitch, qué va a pasar con Twitch. La realidad es que yo no tenía ninguna oferta más o menos concreta, de nada. Saben que yo con Twitch no gano dinero. Es uno de los grandes problemas que tenemos los creadores de contenido. Saben que de Twitch no ganamos dinero. Saben que no tenemos ingresos de Twitch. Esto que estamos haciendo acá lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, porque es nuestra vida, por ustedes, porque nos sentimos acompañados, porque ustedes son el motor de todo el contenido que nosotros creamos. Tenemos un gran problema con Twitch. Primero que no hay contratos, hace bastante no hay contratos. El ingreso de Twitch es nulo, salvo suscripciones. Pero como ustedes saben, yo no pido suscripciones. Como ustedes saben, yo quité las donaciones desde que tengo este canal. Nunca se recibieron donaciones, porque yo siempre dije que el dinero no debe salir de ustedes. El dinero debe salir de las marcas. Y ustedes tienen que poder disfrutar de nuestro contenido de manera gratuita. O sea, ustedes tienen que vernos a nosotros gratis. Es mi forma de verlo. El que quiere pedir donaciones, me parece, el que pide suscripciones, lo respeto. Pero para mí es contenido gratuito siempre. Twitch, YouTube, lo que sea. Fíjense que hasta saqué, luché para sacar las publicidades de todos lados. Ya no tienen publicidades ni en stream ni en nada. Entonces yo les quiero primero dar un marco acerca de esto de nos quedamos, nos vamos. Voy a decir una cosa. Yo nunca me casé con nadie y no lo voy a hacer ahora. Yo no era de amo Twitch, ay, Twitch mi vida, ay, no sé qué. A mí Twitch no me calienta. No la odio, pero tampoco me lo voy a tatuar ni tampoco voy a defender los intereses de la plataforma. Esto es simplemente un canal que me va a comunicar con ustedes. Esto es una herramienta para que yo pueda mostrarles a ustedes mi contenido. Es una plataforma que no cuida a los creadores de contenido, no los cuida. ¿Qué sería de esta plataforma sin los creadores de contenido? Y acá es donde yo, a los chupaculos y a los que no tienen idea acerca de esto, que son muy poquitos por suerte, les digo, sin los streamers Twitch estaría vacío. No habría nada, es todo cartón pintado. Entonces tendrían que haber cuidado a los creadores de contenido. Tendrían que haber dado un incentivo. ¿Por qué? Porque hace años que estamos acá y les puedo asegurar que esta plataforma debe haber sacado un 5.000% de ganancia de cada uno. Entonces no hubo incentivos de ningún tipo. No hubo incentivos de ningún tipo. Ni siquiera nos han liberado contenido. Porque si vos me decís, genial, no les vamos a pagar. Pero les vamos a liberar contenido de Amazon Prime para que puedan disfrutarlo con sus seguidores. No, tampoco. De hecho, se nos cerraron caminos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuidan a 4 o 5, que no son latinos. ¿Por qué? Porque la realidad es que en Latinoamérica la publicidad de Twitch vale 2 pesos. Porque la suscripción en Argentina y en Latinoamérica vale 2 pesos. Por todo eso, cada vez que aparece una plataforma con una oferta económica, nosotros lo pensamos. Hay gente que ya se fue. Hay gente que ya cerró. Por ejemplo, cerramos la acción que sea. Siempre hay un beneficio para ustedes. Siempre sorteo algo de la marca con la que esté trabajando. Siempre. Si estoy con Loggi, hago sorteos de periféricos. Si he estado con Samsung, he sorteado celulares. Si he estado con... Bueno, puedo nombrarle marcas así todo el tiempo. Siempre he tratado de pedir algo para la gente. Sé que no alcanza. Sé que somos un montón. Y sé que me encantaría regalarle una cosa a cada uno. No se puede. Bueno, se hacen sorteos. Pero lo importante es remarcar que no necesito de Twitch. Y hace años no necesito de Twitch. Gracias a que hice mi carrera. Y gracias a que ustedes me acompañen. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Jamás viví de ustedes. Viví por ustedes. Porque ustedes me consumen. Porque ustedes me ven. Y porque ustedes me bancan. Les voy a explicar. Para quienes no saben qué es lo que se arregló con la plataforma. No, no. Todavía no me pagaron nada. Quédense tranquilos. Vamos a pelar el horto en Kik y ponerte dulce leche. Ese es el primer stream. Hay que festejarlo. No, no. Claro. El loco se iba al primer stream y lo ganeaban. Les voy a explicar. Les voy a explicar las razones. Y les voy a explicar el arreglo. El acuerdo. Nos ponemos todos en sintonía. Les voy a contar qué fue, por qué me termino yendo. Razón número uno. Razón número uno. Yo la verdad con Twitch toda la vida un huevo. Nunca nos pagaron nada. Yo fui el primero en que siempre decía. Muchachos, dejen de succionarle el pene a la plataforma. Sin los streamers. La plataforma no es nada. Es algo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Yo no le debo lealtad a una plataforma que nos explotó durante muchísimos años. Porque la realidad es que, a ver, lo que saca la plataforma de nosotros es muchísimo más que lo que nosotros sacamos de la plataforma. Por lo tanto, ¿lealtad de qué? Lealtad se le debe a las personas, a los clubes, a la religión, ponele. Entonces, la verdad, a mí Twitch me chupó siempre un huevo. Esa es la razón número uno. La razón número dos es que la aposta no hay contratos de kick. O sea, hay que blanquear esto. No hay contratos de kick. Lo que sí sucede es que hay una oferta en la cual, por horas transmitidas, más seguidores, más minutos de retención, se paga. Y se paga bastante bien. La realidad es que la calidad del stream incluso es mejor. O sea, kick yo he prendido un par de veces y la calidad se ve mejor. De hecho, funciona más fluido. Por lo tanto, tiene más beneficios. Sí, nos vamos a notar que vamos a tener menos viewer. Lo cual, a mí, ya saben, me chupa más o menos dos huevos y parte de los huevos de mi viejo. Entonces, que estén los que quieran estar y los que no, no. Tienen que meter. Pueden meter la app de kick. La pueden meter en el televisor. Pero bueno, nada. Lo que vamos a hacer, y esto, acostúmbrense, va a ser prender un rato en Twitch y vamos a arrancar los streams. Igual que los arrancamos siempre. Y al final, después, nos vamos para aquí. Y bueno, gracias a todos los que vienen bancando hace años. Porque la realidad es esa. No hay una guita blanqueada que se va a ganar. No hay grandes ofertas. No, no. Simplemente hay alguna mejora. Es la realidad. Hay alguna mejora. Lo cual vamos a probar. Si tampoco funciona. A ver, si tampoco funciona, nos volvemos. No hay nada loco. Lo bueno es que, les voy a aclarar algo. Se viene stream tour en Miami. Se viene stream tour en Miami y en una ciudad de Estados Unidos. Que es una locura. Ese stream tour se viene del primero, del primero de mayo al 9 de mayo. Va a ser todo transmitido por Kik. Sábado voy a hacer la previa del Inter de Miami, seguramente. Y después, Fórmula 1. Vamos a tener de todo, ¿eh? De todo. Así que, el primer stream tour en Kik va a ser Miami y una ciudad de Estados Unidos. Que ya que aprovecho el viaje, metemos una ciudad que es de las más bellas. Según lo que me han contado. Porque la realidad es que nunca fui. Y nada, la verdad que vamos a meterle a Kik en esas cosas. Lo voy a anunciar. Lo van a tener en Twitter. Lo van a tener en Instagram. Voy a sacar comunicados cuando esté haciendo el stream tour desde la plataforma. Y nada. Más bien dicho que nunca, por plata baila el momo. Claramente, claramente que bailo por plata. En el sentido de que soy stripper. Ah, no, no, no. En el sentido de que, amigos, el laburo no es gratis. Y en realidad, en esto, tampoco me lo tomo como un trabajo 100% el hecho del stream. Porque lo hacemos prácticamente por nada. Acá en Twitch saben que no ganamos prácticamente nada. Entonces, no me vuelvo loco. Si hay alguna mejora, me parece perfecto. La vamos a aprovechar. Claro que sí. Así que, bueno. Estamos en eso. Creo que cualquier persona lógica, incluidos ustedes, más allá de las bromas y demás. Si le ofrecen un trabajo mejor o les ofrecen una posición mejor o condiciones mejores, todos nos vamos. Y más cuando no te cuidan. Porque si vos me decís, mira, la verdad es que Twitch hizo un esfuerzo. Trató de cuidarnos, de darnos un incentivo, de lo que sea. La apuesta es que no. En este canal, ustedes saben, no se aceptan donaciones y no pido suscripciones. Nada. De hecho, no quiero nada de algo, de algo. Si se puede ganar, hay que ganar. Así que, bueno. Escuchen. El primer sorteo de los Auris lo decidí hacerlos en Kik. Y si llego a una cantidad de suscriptores, vamos a ponerle 5.000. Creo que voy a partirme un teclado de estos. Vamos a regalarle cosas a los que bancan. Vamos a regalarle cosas a los que bancan. A ver. Los Auris. 290 lucas. Y el teclado, eso es lo que voy a estar regalando. Y el teclado mecánico, 350 lucas. Voy a estar regalando más o menos 670 lucas para los que nos sigan en Kik. O sea, me voy a partir un muy buen sorteo con los que bancaron siempre. Porque hay que premiar, hay que premiarlos a los que nos bancan. Seguidores, no sub. No sub. Saben que ustedes... La concha de mi vieja. Saben que acá nunca se pidió plata. Acabo de tirarme el mate, pero a un nivel de putamente nazi. Eso es lo que odio de esto. Nada, nada. Acabo de bardear. Miren la... Miren, miren, miren. Mirá. Mirá. Ah, qué buena aspiradora, la puta madre. God. Sí, sí, pero no conviene la escoba. Tengo alfombra, amigo, abajo. Me quiero matar. Yo como soy de limpio y de ordenado, no hay nada peor que volcar la yerba, boludo. Y me llama, y me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. Porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. El no poder entendernos es lo que no logro entender.